Un saludo muy especial para la audiencia de Quién y qué Panamá y de Quién y qué Colombia. Nos encontramos con el presidente Aristides Rollo, quien lideró el país entre 1978 y 1982. Ahora es un orgulloso director de la Academia Panameña de la Lengua, que es uno de los cargos que más le agrada. Bienvenido, presidente. Bienvenido a ustedes y muchas gracias por la entrevista. Pues, presidente, iniciemos un poco como su vida actual. Cuéntenos un poco, después de haber pasado por la embajada, por la presidencia, por la OEA, ¿en qué se encuentra en este momento? Bueno, tal como usted lo anunció, yo soy director de la Academia Panameña de la Lengua, desde el 4 de octubre del año pasado, que es un cargo por tres años. Y me encanta, me encanta dirigir la academia porque con poco dinero creo que hacemos bastantes cosas. Y luego fomentamos el uso del lenguaje que tanto en Panamá como en muchos países de América Latina se ha venido descuidando. Esa es nuestra tarea principal, pulir, fijar, dar esplendor. Y ahora mañana salgo para Córdoba, Argentina, a un congreso de todas las academias de la lengua española. Aparte de eso, mi vida normal, cotidiana, es la de ejercer como abogado. Yo ingresé en el bufete donde trabajo, en Morgan & Morgan, primero de diciembre de 1968. Tenía 28 años de edad. Y me he desempeñado en la firma ya han pasado 50 años, pero con entradas y salidas debido a distintos cargos públicos que he ocupado. Así es que mi vida fluctúa entre temas jurídicos, judiciales, de magistraturas, de tribunales, y los temas de la lengua y la escritura y la cultura lingüística en mi país. Señor presidente, uno de los momentos difíciles que vivió Panamá tiene que ver con su presidencia. Digamos, fueron años bastante complicados. Uno cuando mira hacia atrás, generalmente, después de que ha hecho un trabajo como el suyo, me imagino que piensa que hice bien y que hizo mal. De lo que usted hizo en su gobierno, ¿qué piensa que se hizo bien, que se perdió en el tiempo y qué cree que le faltó por hacer o que no estuvo bien? Yo diría que el bien que se hizo en primer lugar fue el inicio de la ejecución de los tratados Torrijos-Cárter. Creamos una junta directiva. Los tratados habían sido firmados en 1977. Fueron ratificados en abril del 78. Hubo una decisión, no olvidemos la influencia de los militares en ese entonces en Panamá, y Omar Torrijos, que fue muy amigo de López Miquelsen y que recibió gran apoyo de Colombia para las negociaciones, había decidido que los militares se iban a replegar. En consecuencia, la Constitución en ese momento disponía que los 505 representantes de corregimientos, la célula política y administrativa más pequeña del país, escogerían al presidente de la República. Entonces, él ordenó el repliegue de los militares. Me tocó a mí ser elegido presidente de la República. Tomamos una serie de medidas, naturalmente, para la ejecución de los tratados, con algunas dificultades porque del Congreso norteamericano, en mano de una ley, la ley 96-70, que a nuestro juicio violaba los tratados porque ponía en manos de la Junta Directiva, en la cual los norteamericanos eran cinco y nosotros cuatro, ponía en manos de la Junta Directiva una serie de conductas, de decisiones que se las quitó para dárselas al Departamento de Estado. Entonces, le quitó esas atribuciones y las traspasaron. Y, con frente a eso, hicimos una buena cantidad de protestas. Luego, si ustedes quieren que yo cuente lo que ocurrió en 1982, que fue, diría, el comienzo de un fin desgraciado para esa presencia militar que Omar Torrijos quiso borrar del país. Resulta que, cuando Torrijos muere en un accidente, del cual se ha especulado mucho, pero fue un accidente porque no hay una sola prueba de que hubiese habido un atentado y sí abundantes pruebas de que ocurrió un accidente, los militares forzaron la renuncia de su comandante, que era un hombre que no iba a atentar en absoluto contra el poder de los civiles. Entonces, lo forzaron a renunciar al coronel Flores. Quedó entonces el coronel Flores, que se hizo general, lo nombraron general. Y, al cabo de siete, ocho, nueve meses, estalló una especie de crisis porque los militares consideraron que el civilismo no era capaz de frenar los embates de la oposición y que ellos tenían que tomar una serie de medidas. En consecuencia, yo presenté la renuncia. Luego eligieron a mi sucesor, que era mi vicepresidente, le forzaron la renuncia al año y medio y luego se escogió, ya en voto popular y directo, al doctor Nicolás Ardito Barleta. A los once meses, los militares le forzaron la renuncia y luego su sucesor, Ricardo Arturo del Valle, fue también forzado a renunciar unos meses después porque se atrevió a atituir al comandante. Ese especie de comienzo del fin duró hasta 1989. ¿Se siente que eso fue malo, que no podían pararlo, que hubiera podido hacer algo? Fue muy difícil, muy difícil porque al fin y al cabo ellos eran el poder armado y si bien había, se organizó una cruzada civilista contra Noriega, con todo lo que la cruzada civilista hizo, no lograron que saliese del poder. A pesar de que le habían dado los Estados Unidos en conjunto con otros países que iban a servir hasta de garantía, de la salida de él, le iban a quitar los autos de enjuiciamiento, iba a poder vivir algunos años fuera, iba a dejar el poder. Pero luego, dentro de la propia institución, no le permitieron a él y él no tuvo la fortaleza para atreverse a renunciar. Se quedó allí, se produjo una maladada invasión que los panameños no podemos consentir porque en caso de que ellos, no podemos estar de acuerdo con ellos, porque en caso de que ellos hubieran decidido la salida de Noriega, métodos y técnicas hubieran tenido para desarrollar su acción y no la invasión con multitud de helicópteros, de aviones, la agresión a un país que todavía no se sabe cuántas personas murieron y que todavía hay fosas comunes que no han sido encontradas. Bueno, presidente, antes de iniciar esta entrevista, usted nos manifestó que en Panamá no se escucha la voz de los expresidentes y los líderes que han gobernado este país. Cuéntenos por qué es muy importante que ustedes los tengan en cuenta dentro del escenario político e institucional de Panamá? Yo no sé cuál es la falta de institucionalidad, en qué consiste los presidentes, algunos escribimos. Yo escribo puntos de vista, doy mi opinión, se toma en cuenta o no se toma en cuenta. Pero sí hay como un sentido de renovación permanente en Panamá y no hay esa institucionalidad. Aquí un presidente de la República, expresidente, no es considerado una persona capaz de influir en la opinión pública panameña. Es uno más, quizás también porque ha habido muchos presidentes. No olvidemos que Panamá, yo fui el presidente, no, Panamá, perdón, ha tenido 55 presidentes de la República entre 1903 y 1914. O sea que yo creo que en proporción hemos tenido más que Estados Unidos que lleva 200 años de independencia. Así que la vida, el ritmo de la vida política ha sido muy distinto y a ustedes en Colombia les costó bastante también. No olvidemos que el Partido Liberal estuvo fuera del poder 30 años. A ustedes les costó. Tuvieron la gran habilidad de hacer aquel pacto que se celebró en España en que se iban a intercambiar presidentes conservadores con presidentes liberales. Es decir, en Panamá ha habido menos de eso, menos de eso. Y luego también porque las figuras presidenciales cuando salen, salen muy discutidas siempre, muy discutidas. Y hay una especie de juicio negativo sobre las figuras de los presidentes porque se tiende más a atacar que a reseñar las virtudes. Señor presidente, escuchándolo y sabiendo que es el director de la Academia de la Lengua, creo que debería ser también de la Academia de Historia, porque es impresionante cómo es escuchar la historia a través de sus palabras. Algo que me llama la atención es lo que usted describe de ese proceso tan doloroso que vivió Panamá desde su gobierno, con la intervención militar, la salida de Noriega. Yo estuve como periodista y lo viví. Los helicópteros, cómo lo sacaron. Estamos viviendo en América Latina una situación que amenaza, son tiempos distintos, con terminar igual, es Venezuela. ¿Usted cómo ve la situación de Venezuela y la intervención directa que está tomando Estados Unidos frente al tema de sacar a Maduro a la fuerza? Fíjese que yo le voy a dar un punto de vista que a lo mejor va a resultarle un poco distinto de muchos puntos de vista. Más que plantearse el tema de la democracia, el tema de los poderes que hay en Venezuela, donde hay un ejecutivo que claramente domina sobre el tribunal electoral, sobre la justicia, desde luego no domina sobre la asamblea legislativa venezolana. Y de ahí ha venido el gran problema. El problema, más que plantearlo sobre si se está actuando democráticamente o no, que a mi juicio no se está actuando de conformidad con las normas de la democracia, es si un presidente llega un momento en que tiene que ponerse el pensamiento en su cabeza de si él le está haciendo daño o beneficio a su país. Si en Venezuela resulta que la explotación del petróleo, en lugar de tener un crecimiento, tiene una merma considerable. Si la inflación para este año 2019 se calcula en 10 millones de por ciento, uno no es capaz de entender, nadie es capaz de entender qué significan 10 millones. Recuerda aquella pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial, donde una ama de casa para comprar una hogaza de pan tenía que gastarse 15 millones de marcos. ¿Cómo es posible que eso se entienda, ese tipo de inflación? Bueno, el daño económico en Venezuela ya lo están, aparte del político, lo están manifestando la gente en las calles. ¿Pero entonces justifica lo que está pasando? No, digo, desde afuera. Colombia ha sido un país, acaban de crear ProSur, es toda una presión. Lo que yo quiero saber es si usted cree que eso va a funcionar como funcionó, bien o mal funcionó, sacar a una noriega. Bueno, yo no puedo hablar ni tampoco justificaría una invasión, no la justifique para mi país, mucho menos para Venezuela, porque ahí hay muertos y heridos y en el caso de Venezuela habría muchos. Yo creo que la oposición venezolana lo ha dicho claramente también, salvo alguna excepción, pero lo han dicho claramente que la invasión no. Ahora, el diálogo va a ser muy difícil si no hay presión. Yo creo que, bueno, hubo Bonchap cuando luchaban con los vietnamitas para liberarse del problema de la presencia norteamericana que terminaron venciendo en la guerra a Estados Unidos. Bonchap decía que la diplomacia era como un gong, como un gong, si no se le hacía sonar constantemente en el caso de Vietnam por la fuerza de las armas, no iba a producir ningún resultado. Le costó nueve años las conversaciones y terminaron liberando a su país. Yo creo que la presión internacional es grande, no es todo lo grande porque entonces el mundo se divide. Los que no son partidarios de un área justifican lo que se está haciendo, los que son contrarios no lo justifican, pero creo que se impone la necesidad de un diálogo. Mientras tanto, la presión, la actual, no ha sido suficiente, pero tiene horadado ese régimen de tal manera que tiene que ser consciente el gobierno de Maduro que está produciendo mucho más daño que beneficio. No hay medicinas, no hay útiles escolares, las universidades no funcionan bien, hay una especie de caos y el quien está protestando realmente es el pueblo venezolano y ese es el que está sufriendo. Bueno, presidente, le voy a cambiar un poquito el tema del panorama internacional a volver a Panamá y usted fue o ha sido el presidente más joven que ha tenido el país y ahorita en la carrera presidencial hay unos candidatos también muy jóvenes. ¿Qué consejo usted les daría para que, si llegan a quedar en la presidencia, aborden la presidencia con carácter, con resolución y que la juventud sume y no reste? Bueno, primero pedirles honestidad porque yo estoy asombrado de la cantidad de promesas que se están haciendo. Prácticamente no hay problema en el país que los candidatos no prometan resolver. Yo estoy deseando que alguien diga, bueno, yo estoy seguro que este problema no lo voy a poder resolver, pero por lo menos voy a poner unos hitos para tratar de resolverlo. Pero como eso posiblemente los candidatos sienten que les resta votos, entonces se lanzan a una especie de carrera desenfrenada. Sin embargo, les digo que me hace un poco feliz a mí en una campaña electoral panameña, que hasta ahora no hay ismos ideológicos que nos permita a nosotros sentir algún temor de lo que venga. Ni siquiera la gente del FAD son calificados de izquierda por uno, de otra izquierda por otros, pero yo creo que somos un país feliz en el sentido de que la gente promete la vivienda, promete la comida, promete mayor trabajo, promete cantidad de cosas, pero me preocuparía más que alguien prometiera poner en peligro la seguridad jurídica, que alguien prometiera poner en peligro la enseñanza privada en el país, que alguien prometiera poner en peligro la libertad que hay en este país. Presidente, y si eligiera usted uno de tantos asuntos por resolver en Panamá, ¿cuál sería ese al que usted le daría toda la prioridad? El primero es evitar la corrupción, porque a lo mejor usted está esperando una respuesta de que hay que hacer tales obras y hay que hacer tales cosas, porque generalmente se cifra la consecución del voto en la cantidad de cosas materiales que se hacen. Yo creo que las cosas morales deberían influir tanto o más en la decisión. Si los votantes se sienten seguros de que hay un candidato o hay varios candidatos que no van a ser corruptos, que van a manejar con honestidad la cosa pública, que al ser pública le pertenece al país, yo creo que eso despertaría mucha confianza. Y un presidente se puede equivocar en muchas cosas, pero si actúa no solamente en contra de la corrupción, sino que además persigue la corrupción, la corrupción siempre la va a haber, la hay en Estados Unidos y la hay en funcionarios de países de muchos estados. Lo importante es que quien incurre en un delito de corrupción sepa, esté consciente de que va a ser condenado por ello. Otro de los problemas que tiene Panamá, la corrupción indudablemente es el número uno, es el tema de la desigualdad. Es impresionante ver las cifras del Banco Mundial. Es un país que crece en un promedio 5.6 y adicionalmente es una de las economías de mayor crecimiento en los últimos años. Y uno llega y ve una Panamá rica, una Panamá que ha aprendido a manejar mejor el canal incluso que antes, pero que la desigualdad es tan grande. Ustedes tienen problemas de analfabetismo, de pobreza absoluta, y se mezclan las dos cosas con la corrupción. ¿Cuál sería, digamos, el mecanismo para lograr que la distribución, redistribución del ingreso sea más justa? Bueno, yo no soy economista, parto por ahí diciéndoselo, pero creo, creo, que eso no tiene mucho remedio. No tiene mucho remedio por el respeto que en Panamá se le tiene a la clase empresarial. Ojalá que esos salarios mínimos, que están ahora en 600 balboas, el balboa que vale al dólar, pudieran ser aumentados. Que los trabajadores todos pudieran vivir de manera mucho más decente. Pero frente a eso, entonces viene la presencia de toda la empresa privada que dice, esto nos resta mucha rentabilidad, no va a ser competitiva a nuestras empresas, van a dejar de ser competitivas. Así que es un tema económico difícil en su manejo con la clase empresarial del país. Y luego es un equilibrio que cuesta trabajo lograr. Parte también de otros prismas. Falta de preparación de muchos panameños. Panamá tiene que mejorar la educación y la preparación de sus profesionales. Cuando un inversionista quiere poner una fábrica en este país y se va a otro porque considera que los operarios en un país distinto pueden ser mejores que los panameños, eso nos tiene que llenar de vergüenza y tratar de mejorar la educación. Invertir más en la preparación de los docentes en este país. Invertir más en la preparación de los educandos de este país. Todo lo que se invierte en educación es poco. Se han hecho algunos avances, pero en la medida en que el país pueda desarrollarse más, la clase empresarial también estará en capacidad de proporcionar mejores salarios a quienes contribuyen a su enriquecimiento. Presidente, es bueno soñar. Y yo creo que todos como panameños, como colombianos o como cualquier ciudadano del mundo sueña con un mundo mejor. ¿Cuál es ese panamá mejor que usted tiene en la cabeza? Bueno, primero un panamá en el que nos sigamos llevando también. Porque yo soy de los que he dicho en muchas ocasiones que en Panamá no hay enemigos. La gente no es enemiga. Y observen ustedes los planteamientos que los candidatos están haciendo. Cuando uno ve la crispación, no voy a mencionar países, pero cuando uno ve la enorme crispación, los diputados que ni siquiera se hablan en los pasillos o en los salones de los pasos perdidos de distintos congresos, yo digo que felices somos los panameños en que los políticos logran conversar, en que la gente logra entendimiento. Este es un país muy pacífico, Panamá, y no hemos tenido una guerra civil. No hemos tenido ninguna guerra en Panamá. Ustedes en Colombia han tenido guerras civiles que tiñeron prácticamente todo el siglo XIX y buena parte del XX. Y ahora todavía, que ya tienen un acuerdo, todavía hay personas que están discutiendo la efectividad del acuerdo y es como una cosa de nunca parar. Colombia no se merece eso porque tiene muchas cosas buenas. Y aprovecho aquí para decirlo. Recuerda que nosotros fuimos colombianos 83 años. Así que conocemos bien el país. Pero es importante, es importante en un país como este, primero que se mantenga la armonía, que se mantenga la conversación en la clase política y que cada uno trate de hacerlo mejor. Yo no estoy contento con muchas cosas en mi país. Yo quisiera que un órgano legislativo se dedicase nada más que a legislar. Bueno, eso no ocurre. Reciben partidas, hacen obras, etcétera, etcétera. Y eso se presta a comentarios de corrupción y en algunos casos está probado que sí hay algo de corrupción. No somos un país ideal. Somos un país formado por seres humanos. Nos falta mucho todavía para nuevas conquistas. Pero poco a poco, poco a poco, el país va mejorando. Yo soy muy positivo con lo que veo en mi país. Y estoy siendo muy positivo con lo que estoy viendo en el clima electoral. Nada más que ruego que todas esas promesas que se están haciendo puedan ser cumplidas. Algo que me llamó la atención previamente a su entrevista nos comentaba cómo los partidos se están colapsando. Es lo mismo que pasó en Colombia. Pasamos de tener dos partidos, un partido de izquierda, o sea, tres partidos, a tener muchísimos partidos. ¿Usted cree que Panamá está viviendo una situación similar y que puede subir o el populismo o los candidatos independientes? Bueno, cada país tiene sus peculiaridades. Panamá las tiene también. Pero a mí me preocupa enormemente que la clase política no esté consciente de que hay ya una reacción por los abusos que esa clase política ha cometido. No se puede seguir dando algunas situaciones que hagan sospechar a una buena cantidad de ciudadanos que los entendimientos que se producen en los tres órganos del Estado se van mucho más allá de la armónica colaboración porque están afectando la independencia. Esa armónica colaboración debe garantizar la independencia de los tres órganos del Estado. Eso a veces no se está cumpliendo. Y cuando no se está cumpliendo hay una desarmonía, hay una ruptura del equilibrio político que tiene que existir en este país. Bueno, presidente, para finalizar, a mí me gustaría que le mirara a los ojos a los panameños y les diera su consejo para estas próximas elecciones. ¿Qué les pide usted a ellos para que cuando lleguen a las urnas tomen una buena decisión? Bueno, sencillamente que voten no por la persona que más ofrezca, voten por la persona que ustedes sientan más confianza en que lo que está ofreciendo va a luchar para tratar de cumplirlo. Muchísimas gracias, señor presidente. De verdad, fue muy interesante escucharlo y es de verdad ser un gran repaso de la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por aceptar esta invitación. Y a la audiencia de Quién y qué Panamá y de Quién y qué Colombia los invitamos a que sigan esta secuencia de entrevistas que realizaremos con Daisy Cañón, nuestra consejera editorial. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Quién y qué Panamá en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias. 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 Gracias.